La Mamusca La Mamusca La Mamusca Esa voz que se escucha, no solamente mi voz Es la voz de todo el pueblo que está cansada de hoy Tantas injusticias, muerte infernal En saber que el pobre más pobre debirse es para atrás Tantas injusticias, el pueblo cansado está De que no podamos progresar, el pueblo cansado está De muerte y corrupciones, el pueblo cansado está De que usen a los medios para engañar De que no podamos progresar, el pueblo cansado está ¡Suscríbete! Es la voz que se escucha, no solamente mi voz Es la voz de todo el pueblo que está cansada de hoy Tantas injusticias, muerte e infernal El saber que el pobre más pobre temirse es atrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!